En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, celebramos hoy la fiesta del Santo Ángel Custodio del Reino de España. Una fiesta relativamente reciente fue bajo la petición del Rey Fernando VII, que el sumo pontífice León XII instituyó esta fiesta para el Reino de España, pero desde muy antiguo, por no ir a la historia de la salvación, donde ya se nos habla de cómo los espíritus angélicos, los santos ángeles, cuidan de los pueblos y de las naciones. Hemos, como hemos celebrado hace apenas dos días, la fiesta del Santo de San Miguel Arcángel y que era el ángel del pueblo de Israel, portando el ángel de una nación, la nación y el pueblo escogido por Dios. También en otros muchos pueblos y naciones hay ángeles. Recordemos, por ejemplo, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, el ángel que se le agradece a los pastorcitos, le dicen, yo soy el ángel de la paz, el ángel de Portugal. Y así podríamos entrar y seguramente encontraríamos otros muchos casos. La cuestión que nos conlleva hoy en esta fiesta del ángel custodio del Reino de España es precisamente la de agradecer a Dios nuestro Señor que no se desentienda de nosotros. A pesar de nuestros pecados y nuestras miserias y nuestras infidelidades tantas veces manifiestas a nivel personal, pero también a nivel como pueblo, sin embargo, Él nos sigue guardando y protegiendo de una forma particular por medio de los santos ángeles. Ellos nos custodian, nos guían y nos protegen. Y cuando hablamos de una nación, que es el convenio de todos los pueblos y sociedades que conforman nuestra patria, pues de alguna manera particular, el santo ángel custodio vela por aquellos intereses que son necesarios para nuestro pueblo y por tanto a Él tenemos también que confiarlo. Y de una manera especial hacerlo con aquello que ha sido característico y propio de nuestra nación de ser receptora del Evangelio desde los tiempos apostólicos, aquí vino Santiago el Mayor que fue el primero en derramar la sangre del colegio apostólico a traernos el Evangelio y a la verdad a la verdad a la buena semilla. Aquí fuimos privilegiados con la presencia de la Santísima Virgen todavía en carne mortal cuando a orillas del Eros se apareció al apóstol Santiago y a sus discípulos. Aquí también en nuestra nación se convirtió en una impulsora de la fe en el nuevo mundo y por tanto aunque hoy sea algo tan estigmatizado, la obra de la evangelización que se hizo en aquellos pueblos de América todavía con las gentes de bien sigue siendo digna de elogio y orgullo de cómo con muchos, con muy pocos medios, incomparablemente con los que tenemos hoy en día se pudo llevar a cabo aquella gran empresa. Y podríamos hacer así un recorrido por los grandes hitos históricos que han marcado en nuestro pueblo la importancia de la fe y precisamente en este momento donde se ha querido extirpar el alma de cada pueblo y de cada nación de alguna manera borrando todo elemento religioso sobrenatural que ha quedado como algo anecdótico a veces incluso folclórico, sin que sea esto un término peyorativo en la propia cultura e identidad y sin embargo España ha quedado marcada precisamente por ese alma cristiana, España, tierra de María mismo, no se entiende esta unidad de pueblos distintos, de pueblos diversos. Y por eso necesitamos, frente a esa ola de secularismo, de laicismo, volver a recuperar nuestra identidad nacional que brota precisamente de esta unión por la fe como quedó plasmado en el tercer concilio de Toledo cuando Recaredo apuró del arleianismo y se manifestó la unidad católica de la nación española. Y precisamente porque los enemigos de la fe, que son los enemigos de Dios y de nuestra salvación, no están nunca de brazos cruzados pensando que en la debilitación de la iglesia y de su misión, pues les dé el trabajo hecho. Ellos en eso ponen gran empeño y esfuerzo en ir conquistando cada lugar donde de alguna manera la iglesia ha menguado su presencia o ésta se ha ido diluyendo por falta de vigor, por falta de coherencia, por falta de entusiasmo, tanto en los estudiantes como en los pastores. A veces, con esa mentalidad de la falsa tolerancia, de pensar erróneamente en el bien común, la iglesia se ha querido poner de perfil, más bien los eclesiásticos han querido poner el pueblo de Dios de perfil para no incomodar a aquellos enemigos. Y ellos no buscaban un espacio neutral, precisamente su interés es dominar todos los ámbitos de la esfera pública para que realmente esa identidad cristiana sea irreconocible, pues miramos en este día con nuestra nación al santo ángel custodio del reino de España, que privilegiados con su protección, que es al mismo tiempo el cumplimiento de la voluntad de Dios sobre un pueblo y por tanto la manifestación de la cercanía y de la proximidad del Señor para con nosotros, seamos dóciles a las inspiraciones que los santos ángeles nos hacen, nos dan y podamos realmente buscar ese servicio al Señor, que es lo mejor que podemos hacer en este mundo hasta alcanzar la patria definitiva en el reino de los cielos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.